Amigos del Deportivo Cali, en este 2023 vamos a repintarnos de gloria nuevamente. Con trabajo, disciplina y esfuerzo entre todos lo vamos a lograr. Porque el Deportivo Cali no es el solo presente, son 110 años de grandeza y de tradición. Repintemos juntos una nueva ilusión. Vamos, hinchas y socios, a ser grande el Deportivo Cali. Y empezamos este video con este gran emotivo mensaje de Jorge Luis Pinto. Que nos invita a todos los hinchas verdes y blancos a abonarnos. A ser parte de esta nueva ilusión para el 2023 y ser unidos. Entre todos podemos sacar esto adelante. Por otro lado muchachos, ya el Deportivo Cali tiene su primer partido amistoso oficial. Si señores, ya está programado el primer partido del Deportivo Cali para pretemporada. El Deportivo Cali en este momento no está entrenando. Estaban en vacaciones todos sus jugadores. Pero entran el 2 de enero a pretemporada. De ahí tendrá el primer partido amistoso contra el Club Nacional de Ecuador. Este partido sería el día sábado 21 de enero del 2023. Sería 4 días antes de que empiece la Liga B Play de I Mayor. Ya que también fueron confirmadas las fechas por parte de la I Mayor. Y la Liga comenzará el 25 de enero y terminará el 25 de junio. Hoy se movió muy bien Luis Fernando Mena. Sí señores y señoras, así como lo escuchan. Hoy se movió muy bien Luis Fernando Mena. Yo creo que ya han escuchado la noticia. De igual, si no la han escuchado se las cuento aquí. El Deportivo Cali, o mejor dicho el presidente del Deportivo Cali. Vendió PAN C2 en 11 mil millones de pesos. Una buena gestión del presidente del Deportivo Cali. Ya que la alcaldía solo le estaba dando 5 mil millones. El presidente esperó, lo analizó, miró mejores propuestas. Y antes de que se acabe este año le darán el 80% del pago anticipado. Le darán el 80% de los 11 mil millones. De la verdad, un terreno improductivo para el Deportivo Cali. Y una muy buena plata que le entra al Deportivo Cali. Pero ustedes me dirán, ¿para qué entra esta plata? ¿Qué van a saldar? ¿Las deudas? Pues les tengo la respuesta muchachos. Y estos 11 mil millones de pesos. Pues estos 11 mil millones de pesos. Se utilizarán para pagarle premios, publicidad. A los jugadores que todavía les deben esa parte. Y además también se entregará una parte al pasivo que tiene el Deportivo Cali tan grande. Así que es de felicitar lo que hizo el presidente. Ha hecho muchas más cosas de los que han hecho los demás presidentes. Y se le ve la actitud. Se le ven las ganas de sacar al Deportivo Cali adelante. Así que con la plata de Nicolás Benedetti. Y con estos 11 mil millones. El Deportivo Cali respira un poquito. Y como último tema que esto ya lo ha hablado demasiado. Pero me lo están pidiendo mucho por comentarios. He visto por ahí como va lo de Mantilla. Que como va lo de Angulo. Angulo sigue entrenando en la sede. Todavía no se ha arreglado entre ambas partes. Y Angulo simplemente está entrenando en la sede. Porque fue campeón con el Deportivo Cali. Y el Deportivo Cali amablemente le prestó la sede para entrenar en pretemporada. Vamos a ver si de pronto se puede llegar a un acuerdo. Y lo de Mantilla es complicado. Mantilla tiene ofertas de varios equipos de acá del fútbol colombiano. Uno de ellos es Millonarios. Y el man pide mucha plata. El man pide demasiado dinero. Y el Deportivo Cali sigue negociando con este jugador. Pero es complicado. Pero no imposible. Así que ahí va la respuesta. Sigue negociando. Pero la cosa está complicada. Por último le deseamos los mejores éxitos a Teófilo Gutiérrez. En el día de hoy se hizo oficial su desvinculación con el equipo azucarero. Le deseamos los mejores de los éxitos. Y le agradecemos por la décima estrella. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video